Hoy vine a hacer un tutorial de cómo salir por la puerta de tu casa, es súper sencillo. Lo primero que haces es tomas la cerradura, la giras, abres la puerta y sales. Y cierras la puerta. Espera, espera, espera. What? No, no. A ver, tomas la cerradura, la giras, abres la puerta y sales. A ver, a ver, a ver. What the fuck? No, no. Era... A ver. Tomas la puerta, jablas, abres, cierras y... A ver. What the fuck? A ver. No, no. No, no. No, no. ¿Saben qué mejor corta la grabación? ¡Saben qué mejor corta la grabación!